¡Suscríbete! Siempre decíamos cuando nos pasaba algo Por cualquier problema que teníamos Por cualquier pavada El mundo no sirve para nada Me voy a borrar de acá Me voy a matar Y ahora Uno se pone a pensar Y sabe que la realidad está ahí Y es seguro Pero también es cerca Porque todos sabemos de que algún día nos vamos a morir Pero yo Necesito saber ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Cómo me enfrento a la realidad? ¿Y a los demás? ¿Qué puta hice para merecer? ¿Para tener esto? Pensá que cuando uno hablaba de eso Uno hablaba de lo sentía tan lejano Y ahora uno se da cuenta que lo tiene y lo ha convertido ¿Con quién hablo? ¿A quién le pregunto? No sé vivir Y tengo que aprender a terminar de vivir ya Todavía no consigo entender qué sea yo Pero no puede ser mi vida Tengo 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 16 años Me parece una vida tan corta Y puede ser mañana Tal vez pueda ser hoy Dentro de todo Yo cuidaba mi vida Yo Yo era sano Tenía tantos Pero tantos proyectos Tanta vida por delante Que en el tiempo No lo alcanzaba Era Era como para mil siglos Y ahora ¿Y ahora qué? Queda tan poco tiempo que llenar Y uno dice Taz, me entero que me voy a morir y voy a hacer todo lo que se me ocurra Todo lo que quise hacer en toda mi vida Pero no Igual hay que vivir el poco tiempo que nos queda Sabiendo que no se puede estar con todo ¿Y qué van a rechazar? ¿Y qué te rechazan? ¿Por qué te rechazan? No sabes qué hacer ¿Con quién hablar? ¿Cuántos más estarán en la misma situación que yo? ¿Dos análisis? Una respuesta y jodete ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Si la cagaste, jodete! ¿Quién me entiende ahora? ¿Quién me ayuda? ¡Nadie! ¡Sumuro, padre! ¿Quién va a querer bailar conmigo? ¿Quién va a querer ser mi novia? ¡Nadie! ¿Quién va a querer tomar un mate conmigo? ¡Nadie! ¿Quién me sigo? ¿Quién me sigo? ¿Quién me sigo estarás ahí o no estarás? No te aguantas ni mirar viento Aislado Aislado como un barquito en el mar Solo Tan solo ¡Mirá el tiempo que me queda! ¡Mirá el tiempo que me queda! ¡Diez años! ¡Cinco años! ¡Tres meses! ¡Dos días! ¿Quién te vas a ir? Y bueno, chau Que le vamos a hacer Todavía como no consigo entender que salió No puedo salió No, tengo un pedo en la cabeza Un pedo, un pedo Que no sé ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ani! ¿Qué va a cambiar esa cara? ¿Vamos? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Vamos? Qué cara que me hizo. ¿Te respiraron alguna vez en la boca? ¿Te quedaron los filtros de besos? ¿Te pediste que usara el condón? ¡No! ¡Jodete! 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 ¿Vos sabías? ¿Y si no sabías? ¿Por qué no preguntaste? ¿Le hubieras preguntado a cualquiera? ¿Al panadero? ¿Al policía de la esquina? ¡Hay que usar condón! ¡Hay que usar condón! ¡Hay que usar condón! ¿Pero te gustó, bebé? Ahora, yo te voy a tomar. Esto no es cierto. ¡No! 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 ¡No!